Un divertido vídeo subió a sus redes sociales la actriz e influenciadora Lina Tejeiro. Con el mensaje, el poder de la chancleta, Lina le envió un chancletazo a su amigo el también actor Juan Pablo Barragán. En el clip que la actriz subió a sus historias de Instagram se ve que ella merodea al actor que intenta correr para evitar el golpe, pero Lina es certera en su lanzamiento y le da un golpe en el hombre comprobando que posee el anhelado poder de la chancleta. El vídeo se dio en medio de las grabaciones de la segunda temporada de grabaciones de La Ley del Corazón 2. El vídeo ha generado cientos de comentarios en sus redes. Lo último de En Tu Correo.